familia bienvenidos al episodio número 5 de llevando el reino de dios a las familias estamos contentos que te has conectado con nosotros de este día sabemos que dios tiene algo específico para tu vida si no te has suscritado al canal nuestro de la iglesia evangélica betel suscríbete para que seas parte de la comunidad que nosotros tenemos en youtube si no les da un like a este vídeo dale un like y también enciende la campanita de notificación así para que recibas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo en los últimos episodios hemos visto lo que dios ha estado haciendo en la vida de las familias a las que nosotros hemos visitado hemos orado por ellos hemos dado el regalo de parte del ministerio que es una biblia obvio que mucha gente quizás no nos ha abierto las puertas algunos rechazaron la oración algunos rechazaron las biblias pero nosotros entendemos algo que es la semilla que nosotros estamos sembrando que va a dar fruto en el día y en el momento apropiado que está agendado en el reino de dios ahora si aún no te has suscrito al canal recuérdate suscríbete dale un like al vídeo comparte este vídeo con un amigo con una amiga con un familiar para que puedan ver lo que dios está haciendo en nuestra ciudad venta lista lista ya para ir visión como estamos todo bien listo listo vamos con todo y el nombre de la hora aleluya qué bendición qué bendición estamos listos estamos listos estoy listo listo 12, 13 1 1 1 1 2 1 2 Estoy contenta que estamos un buen grupo de hermanos. Sabemos que el Señor se va a glorificar esta tarde. Detrás de esas puertas hay tanta necesidad y que el Señor nos va a usar a cada uno de nosotros. Amén. Orando para que venga tu reino Dios. Orando Señor. No vayan a tirar nada tampoco. Aquí tengo una bolpita. Tu sangre Jesús que fue derramada por nosotros para redención. Orar por la familia. Algunos nos van a permitir entrar, otros no. Queda esto, los Electronic topinando la��. выполnar sobre todo nuestro hermanos. No możemy entrar a la boca organica. Os criticamos por estar cerca. No quiero sentir. No quiero estar cerca. Retiendo cerca de nosotros. Hola. Nos viene de Bethel y quería ver si necesitas or Basia. ¿Estás bien? No. No, estás bien. Muchas gracias. ¿Por qué no se le hace esto? ¿Por sus hijos, su esposo, su familia? Pues yo digo que por todos. Por todos. ¿Te gusta irme a mi iglesia? A veces voy a la iglesia católica. Honra la gloria Señor, agradecerte por esta familia, por su esposo, sus hijos Señor, porque han escuchado tu palabra, si está cerca como 6 minutos, si es necesario, el único que nos ayuda es Dios, si usted tiene alguna necesidad, se siente enfermo, con una depresión, podemos orar por usted en la familia, Padre te pedimos y enviamos la palabra Señor, para que sea sano Señor, y tu dijiste, Haciendo, poco a poco Hola, buenas tardes, Dios le bendiga, somos de la iglesia evangélica Betel, por su hogar, por usted, por su familia, y queremos preguntarle si nos deja pasar, si, ok, perfecto, entonces, no le robamos más que 5 minutos, está bien, gracias, te doy Señor Jesús, en este momento, por la madre que nos abrió sus cuentas, de estar en el hogar, Y usted, ahora tú, lo bendiga el Señor, lo bendiga la señora Mayra, y la bendiga y la bendiga la madre, Y usted va a encontrar todo bien, nos salieron a su puerta, Y pudimos agarrar el número de la señora Mayra y esperamos en Dios, tenemos fe que mañana ella va a estar con nosotros en nuestro servicio. Y es de Nicaragua. Nicaragua, vende comida, dice, hace de todo. Yo hubiéramos preguntado por los tostones. Ellos hacen tostones en Nicaragua. Bien, perfectamente. ¿Cuántas píblias te ha dado? Dos. ¿Usted no ha terminado? No, una solo me queda. Una. Ya estoy lista. Hemos llegado a otra ubicación para poder terminar la misión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta tarde, Señor, dándote las gracias por la vida, Señor, de Cornelio, Señor. Siempre va a haber, Señor, y que tu protección va a estar con él, Señor. Oramos por su familia, oh Dios. Hoy le vamos a dar un regalo y gracias por su tiempo. A estos lugares venimos porque él conoce su corazón, él conoce su tristeza, o él conoce por donde usted está pasando ahorita. Predicando la palabra, Padre, saliendo el mensaje que tú envías, haciendo, Padre, bendice este hogar, Señor, bendice, Señor. Tenemos una biblia, Padre. No se preocupe, por eso yo tengo mi heredera. Llegamos. Llegamos, llegamos. Nosotros no tenemos horas. ¿Cuál fue su experiencia? Ah, sí, cuéntenos. La experiencia fue muy bonita porque mucha gente tiene mucha necesidad de quebrarnos por ellos y nos abrieron la puerta muchas veces. El propósito de nosotros somos cristianos. El propósito que tenemos, que hemos traído ahora es de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Es católico de nosotros. La verdad es que... Es que la cosa es de hablar, de motivar, de llevar la palabra, la familia. Ahí están viendo, mira, mira, están a la expectativa. La palabra de bendiciones para ustedes, para su hogar. No es que sea mala. Sí. Ni nada, pero mal, malas experiencias porque... Ok, pero le damos gracias por su tiempo, pero muchas gracias. Igual, ¿podemos orar por usted? No, en otra vez, en otra, ok. Dejaron a dos señoras y nos tocó irnos. Andamos, este, visitándolos. Visitándolos, hombre, mucho gusto. Ya que los dejaron solos, pero aquí el señor viene a estar con ustedes. Ok, entonces vamos a orar hoy para, por cualquier necesidad que tenga, que los guarde o si, para que quede libre el señor. Te pedimos, señor Jesús, que seas tú también, señor Jesús, guiándolos por la senda antigua, señor. Guiándolos por lo que es la palabra, señor. Señor, así. Dios le bendiga hoy. Dios le bendiga hoy. Me alegro. Muchas gracias. Acérquense aquí. De que el señor nos dio éxito. Amén. De que cumplimos la misión en esta tarde y que muchas familias fueron bendecidas. Amén. Dios le bendiga hoy en esos hogares y que tú vas a orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hemos cerrado episodio número 5, llevando el reino de Dios a las familias. Dios se movió de una manera sobrenatural. Tuvimos la mano de Dios de una manera sobrenatural. Le predicamos a varias personas. Tuvimos diferentes experiencias de experiencias de madres solteras pidiendo oración para que Dios proteja a sus vidas y la vida de sus hijos. Oramos por matrimonios. Oramos por hijos. Oramos por hombres que sus esposas los han dejado, los han sacado del apartamento. Vimos gente que estuvo sacando sus cosas del apartamento. Por eso estamos aquí. Para dejarles saber que hay alguien que quiere entrar a sus corazones. Y ese se llama Jesús. Si aún no te has suscritado al canal, recuérdate, suscríbete al canal para que puedas ver todo el material que nosotros proveemos a través de nuestras plataformas digitales. Si no le has dado un like a este video, ayúdanos con un like. Eso nos ayuda para que este mensaje llegue a muchas más personas. Déjanos saber en los comentarios qué es lo que Dios está haciendo o qué quieres que Dios haga en tu vida. Y también enciende la campana de notificaciones para que cada vez que nosotros transmitamos nuestros servicios en vivo o los episodios de Llevando el Reino de Dios a las Familias, tú puedas ser el primero de ver ese material. Te bendecimos. Soy el Pastor Moy. Hasta la próxima. Reportando de los apartamentos de Irving, Texas. Chama.